Hola amigos, bienvenidos un día más a ¿Hacemos una webserie? Muchas veces cuando creamos un personaje nos enfrentamos al siempre complicado momento de ponernos enfrente de un folio en blanco y no sabemos por dónde empezar. Como a todos nos ha pasado esto, hoy voy a hablar del cuestionario de Plus. El cuestionario de Plus no se diseñó en su origen como una ayuda para escritores o para guionistas, pero es una buena guía para empezar a definir las características de uno de los personajes de nuestras historias. Bueno, de uno y después, del siguiente y del siguiente y del siguiente. Como digo, aunque sea conocido con el nombre del cuestionario de Plus por Marcel Plus, no es ni escrito por él ni tiene nada que ver, al menos en su origen, con el mundo literario, ya que este cuestionario se lo dio a Marcel Plus Antoinette Fag, la hija de Félix Fag, que fue presidente francés, un presidente bastante oscuro, ya que amnistió a participantes de actos de sabotaje, incluso de gente que estaba involucrada en el asesinato de Marie-François Sadiq Arnaud. Y después estuvo también envuelto en el escándalo del caso Dreyfus, un caso que marcó un antes y un después en el antisemitismo no solo francés, sino a nivel mundial. Bueno, Dreyfus, que no sé si tiene algún vínculo en la película, pero para los fans de Tarantino ese apellido siempre nos evoca a Susana Dreyfus, la niña de la familia asesinada al principio de los malditos bastardos, que luego se convertiría en Manuel Milín, y aunque no estoy seguro, pero me parece un guiño bastante interesante como el caso, o uno de los casos más importantes de antisemitismo europeo, luego hereda ese nombre, el personaje de Susana, que es una de las colaboradoras con los bastardos para acabar con Hitler. Y volviendo al cuestionario, ya digo que no tiene nada que ver con el mundo literario, de hecho, cuando Antoinette Fragge le dio a Marcel Proust este cuestionario fue en 1891, que Proust no era nada conocido, ya que no publicaría Los placeres y los días hasta cinco años más tarde, en 1896. Luego sí que ya conseguiría mucha más fama cuando escribió En busca del tiempo perdido, o Parodias y Misterláneas, y bueno, otros libros más. ¿Y qué tiene de interesante este cuestionario? Pues básicamente porque son preguntas sobre la personalidad de una persona del que recibe el cuestionario, o en el caso de que estemos escribiendo una novela o guión, nos permite hacer preguntas que respondería el personaje, o que nosotros, al responderlo, vamos definiendo cómo el personaje tiene un determinado carácter. Son 30 preguntas que voy a pasar ahora a comentar. La primera, principal rasgo de su carácter, aunque solamente en el cuestionario hable del principal, pues podríamos poner los principales rasgos del carácter del personaje, o simplemente circunscribirnos a uno. Segunda, ¿qué cualidad aprecia más en un hombre? Que va unida a la tercera, que es ¿y en una mujer? O también, dependiendo de cuál sea el sexo atrayente para el personaje, pues contestará de una manera o de otra, o si ya tiene consolidada su vida y tiene una relación sentimental estable, pues también cambiará. Si es una persona promiscua, puede dar mucho juego para describir al personaje. La cuarta, esa me gusta más, ya que profundiza muchísimo en lo que es la historia, bueno, siempre y cuando no sea una historia romántica. ¿Qué espera de sus amigos? Bueno, amigos, o circunstancialmente amigos en la historia. Los colaboradores, la gente que ayuda al héroe, por ejemplo. Su principal defecto sería la quinta. Esta también es bastante interesante, porque si se la preguntamos a alguien, es difícil que nos conteste, aunque esté lleno de defectos. Oye, ¿cuál es tu principal defecto? Mi principal defecto es que no tengo defectos. Aunque si lo hacemos desde una abstracción mayor, y quien responde a esta pregunta no es el personaje, sino que es el autor, pues seguramente le sacará muchos defectos. Todos los tenemos. Sexta pregunta es, ¿su ocupación favorita? ¿Cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Como decía la canción. Séptimo, ¿su ideal de felicidad? Este sería el objetivo. Cuando hablaba de la pirámide de Maslow, ¿cuál es tu ideal de felicidad? Y depende también mucho de tu situación. En un momento complicado de hambruna, pues tu principal felicidad sería conseguir un bocadillo. Cuando tienes todas las necesidades básicas cubiertas, pues quizá tu principal felicidad sea ser un pintor reconocido. Muchas veces las necesidades cambian dependiendo del contexto y del entorno. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Esta sería la octava pregunta. ¿Qué le gustaría ser? Este también está muy vinculado al punto 7, aunque sería eliminando las circunstancias. Es decir, podemos tener hambre, estar en una situación trágica, pues bélica, una situación de asedio, y en ese momento lo que queríamos sería un bocadillo para poder alimentarnos, pero tener una aspiración mayor. Cuando acabe la guerra, quiero ser fotógrafo, quiero ser escultor, quiero ser evanista, fontanero, lo que sea. Décimo punto, ¿en qué país desearía vivir? Y aquí, usted tiene una amiga muy importante, porque confluye en un país un montón de factores. Ya no solamente el clima o los paisajes, sino también la situación política. ¿Qué queremos vivir en un país más libre? Pues Estados Unidos. ¿Qué queremos vivir en un país más o menos libre y con buenas playas? Pues España es un lugar ideal. ¿Qué queremos? Muy buenas playas y nos da igual la libertad. Pues Venezuela. Esta pregunta tiene mucha trampa, porque al hablar de país y no hablar de zona o de región, no solamente afecta a la situación geográfica, sino también a la situación política. Un décima pregunta, ¿su color favorito? Esto que igual para la personalidad del personaje no tiene mucha importancia, sí para su apariencia física. Por ejemplo, una persona que le gusta mucho el negro, pues vestirá de negro o de azul o lo que sea. Duodécima, ¿la flor que más le gusta? Décimo tercera, ¿el pájaro que prefiere? Y volvemos otra vez a las interesantes. Décimo cuarta, sus autores favoritos en prosa, cuando comentaba las influencias, es muy importante las lecturas de un personaje para saber sus influencias y para saber cómo piensa, cómo se desenvuelve. Por ejemplo, cuando hablaba del dilema del prisionero, para saber cómo va a actuar, si va a colaborar o va a competir. Ojo, es muy importante ya no solamente cuáles son sus autores favoritos, sino también el grado de conocimiento acerca de sus autores favoritos por parte del entorno que le rodea. Décimo quinta, sus poetas, sus poetas favoritos se refiere. Décimo sexto, un héroe de ficción, también es un poco el ideal, ¿cuál es tu héroe favorito? Habrá gente que le gustará más Batman y otra gente prefiere Superman o Linterna Verde. También marca mucho la personalidad de una persona según su héroe de ficción. Y décimo séptimo, una heroína, y como hablamos es un cuestionario que se lo pasaron a Marcel Proust en 1891, pero todo el rato incide. Él busca un hombre, que busca una mujer, un héroe de ficción, una heroína, siempre hombre y mujer. Décimo octavo, su compositor favorito. Décimo noveno, su pintor preferido. Vigésima pregunta, también muy importante. ¿Su héroe de la vida real? Ya no solamente es importante los superhéroes de cómics, sino los héroes de la vida real. Para mí un héroe de la vida real es el que tiene un tallercito pequeño y siempre está en vanguardia, investigando, experimentando con materiales, con productos, con formas, con colores. Me da igual del campo que sea, ya sea un chapista de coches, que un albañil, que un nebanista, que un pintor. El profesional, sobre todo el profesional independiente, el que tiene el taller. Para mí es el héroe de la vida real más heroico. ¿Qué poco o nada tienen que ver con los superhéroes de cómics que me gusta leer? Entonces, también me gusta mucho esa pregunta porque marca mucho la diferencia entre lo que es la vida real y los momentos críticos. Vigésimo primera pregunta, ¿Su nombre favorito? Vigésimo segunda, ¿Qué hábito ajeno no soporta? También tiene mucha amiga, ya que todos tenemos manías y a todos nos irritan determinadas acciones que hacen otras personas y nos molesta verlas desde cosas muy pequeñas, como pueda ser el que tiene la manía de meter y sacar la punta del boli compulsivamente, clic, 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 que a mí me irrita muchísimo, hasta el que tiene el hábito de mentir o de exagerar las cosas. Vigésimo tercera pregunta, ¿Qué es lo que más detesta? Así como concepto abstracto, lo que más detesto es ya no solamente cosas concretas de personas concretas, sino ideas, que es otro rasgo bastante interesante de estudiar en la personalidad de un personaje. Vigésimo cuarta pregunta, ¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo? Esta también es otra de las situaciones cuya respuesta marca mucho el ideal de una persona. Lo primero, por su conocimiento de historia. Lo segundo, por su, llamémosle así, influenciabilidad por parte del entorno. Si a alguien le preguntan una figura histórica que le ponga mal cuerpo y contesta a Hitler, es que es una persona excesivamente básica, a no ser que le una alguna circunstancia más, no tendría ningún sentido el contestar eso, porque lo que haces es delatarte. Lo primero, que tu conocimiento de la historia es muy limitado y que es muy básico y como dicen que este es malo, es malo. O sea que no estoy diciendo que sea bueno, sino que nos indicaría el grado de conocimiento de la historia de una persona y si sus respuestas son excesivamente obvias, pues que la persona es excesivamente simple. En cambio, si la respuesta no solamente habla de un personaje distinto a, he hablado de Hitler, pero vamos, me referiría a cualquiera de los grandes dictadores. Lo mismo me daría que alguien dijese Hitler, que Pol Pot, que Stalin, que Lenin. quien responde eso es que es una persona simple y básica y luego sería interesante, aunque aquí en el cuestionario de Proust no aparece, sería la argumentación. Diegésimoquinta pregunta, un hecho de armas que admire, ahora aquí también, volvemos otra vez a lo mismo, marcaría muchísimo la personalidad del que responda a esa pregunta, ya que, pues los hechos de armas son generalmente, lo que hacen es confrontar memes que intentan superponerse a los memes del contendiente. Entonces hay memes a favor de la libertad, memes a favor de la represión, memes que buscan el territorio, que buscan poder, muchos condicionantes que pueden llevar a una confrontación armada y por lo tanto la respuesta a esta pregunta puede indicar mucho acerca de la personalidad del que lo responde. Diegésimosexta pregunta ¿qué donde la naturaleza desearía poseer? Diegésimoseptima pregunta ¿cómo le gustaría morir? Esta a mí me gusta mucho. Todos nos preguntamos, nos hacemos preguntas sobre la muerte, sobre si habrá algo después, si no, y sobre todo cómo nos gustaría morir. Hay gente que le gustaría morir en un acto heroico, en, pues por ejemplo como comentaba antes, en un acto bélico, en un acto de armas, otros preferirían morir en una cama placidamente, a la medida que va evolucionando la historia pues también hay menos gente que quiera morir en batalla y más gente que quiere morir placidamente, otra gente prefiere, o preferiría morir rodeado de su familia, con la gente que quiere y a la que le quieren a él, ya no solamente influye la personalidad de cada uno, sino el contexto histórico social y a lo que se dedique esa persona. Diegésimosexta pregunta, ¿cuál es el estado más típico de su ánimo? Estas son otras de las preguntas que dependiendo quién lo responda, como digo, si lo responde el personaje responderá una cosa, si lo responde el autor que ha diseñado a ese personaje seguramente responderá otra. Muchas veces nosotros no somos conscientes que nuestro estado de ánimo por ejemplo es variable. Yo siempre estoy feliz. Mucha gente piensa eso y realmente cuando los ves desde fuera pues ves que no es cierto. Entonces difiere mucho la visión que tenemos cada uno de nosotros mismos que la visión que tienen otros o que la visión que pueda tener el autor como creador vamos a llamarlo omnipotente que es quien diseña todas las tramas quien diseña los personajes quien diseña la relación entre ellos y qué es lo que va a ocurrir. Hará que haya unos personajes que sean más alegres otros personajes más violentos otros personajes que tengan los conflictos internos muy duros y otros que pasen por la vida en un estado de estricta observación. Viejésimo novena pregunta ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia? Otra de esas preguntas que es interesante saber sobre todo para relacionar a un personaje con otro personaje como digo todos tenemos defectos sin embargo hay personas que toleran más unos defectos que otros y también depende mucho del entorno seguramente una persona que en el trabajo sea muy estricto con la perfección llegará a casa y su hijo pequeño de cinco años le enseñará un dibujo propio de un niño de cinco años totalmente imperfecto y le hará gracia por dos tipos lo primero porque es un niño y lo segundo porque es su hijo entonces siempre suele ser más indulgente y realmente es el mismo defecto que es que han realizado una actividad de forma imperfecta por lo tanto es una pregunta que aunque está bien también es de estas que considero que da más juego a la hora de escribir un guión o una novela crear un personaje de ficción de lo que era en su origen este cuestionario era simplemente para que en los salones ingleses la gente se conociese un poco mejor hay que pensar que en 1891 pues ni había redes sociales ni te podías escribir unos whatsapps para ir intimando con una persona sino que coincidían en los salones y uno de los juegos para conocerse mejor entre las personas pues era a través de los cuestionarios trigésima y última pregunta de este cuestionario tiene un lema aquí esta sería otra de las preguntas como comento con trampa ya que el personaje respondería una cosa y el autor podría responder otra cosa totalmente distinta sobre el mismo lema del mismo personaje y es que como digo este cuestionario no está diseñado para describir la personalidad de los personajes de ficción aunque pueda servir como base y por eso lo comento la revista Vanity Fair hace estas preguntas a sus entrevistados yo lo conozco por ahí por esa revista y como a mí me ha ocurrido muchas veces y supongo que a todo el mundo le ha ocurrido que cuando estamos preparando un guión o estamos creando un personaje el enfrentarnos en la hoja en blanco es una situación aterradora por donde empiezo que escribo millones de dudas entonces pues a raíz de ver este cuestionario en estas revistas y como hablaba de Proust aunque luego cuando descubrí que no lo había preparado él sino que él era simplemente el receptor del cuestionario pues me defraudó un poquito pero bueno pese a todo me llamó la atención el cuestionario en sí me llamó la atención su nombre de cuestionario de Proust y decidí estudiar un poco más y gracias a eso me ha servido como base y como ayuda a la hora de enfrentarme al siempre trágico trago de escribir la primera frase o la primera palabra romper esa virginidad del folio en blanco y empezar a trazar líneas o empezar a escribir palabras que siempre es la situación más complicada bueno esa y el acabar ¿cuándo decidimos si hemos terminado o no? bueno en este caso estamos hablando del comienzo y espero que a ustedes les ayude igual que me ha ayudado a mí este cuestionario del Proust a la hora de generar sus personajes muchas gracias por haber escuchado este capítulo y mañana seguiremos hablando de arte de literatura de tecnología y todos aquellos conocimientos que nos puedan ayudar a la hora de hacer producciones audiovisuales para distribuirlas por internet que nos han que nos han